Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenido por digno de escapar. Lucas 21.36. Velad pues en todo tiempo. Velad pues en todo tiempo. Velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenido por digno de qué cosa, de escapar. ¿Escapar de qué? Dice aquí, de todas estas cosas que vendrán. Si usted va mucho más atrás, hay un relato tremendo que hace la escritura de las condiciones, es que se estará viviendo en estos últimos días. Y de esas cosas, en lo que nos llama la palabra de Dios, que nosotros debemos escapar. Repitamos, en lo que tenemos que, hermano, sacarle bastante provecho a este pensamiento. Y es, hermano, que nosotros como iglesia, obviamente hablamos de la iglesia verdadera, aquel que se diga ser parte de la iglesia verdadera, no puede estar pensando en pasar por la gran tribulación. Si alguien me dice que él pertenece a la iglesia verdadera, y está pensando en pasar por la gran tribulación, entonces yo entiendo que ese personaje, o ese hermano, o esa hermana, no pertenece a la iglesia verdadera. Porque la iglesia verdadera no se está preparando para la gran tribulación, sino que la iglesia se está preparando, como dice esta escritura, para ser digno de escapar de todas las cosas que vendrán, y que nosotros conocemos, o los que no la conocen, pueden ir mirando todo lo que habla el libro de Apocalipsis, en manos especialmente de los capítulos 6 en adelante, y usted se va a encontrar cuál será la situación de los habitantes de la tierra en la gran tribulación adelante, cuál será, hermano, el sufrimiento, los juicios que vendrán, y también el comportamiento, digámoslo así, de la tierra y el cosmos. Todo eso, hermano, está muy bien explicado en el libro de Apocalipsis. Lo que sucede es que muchos no lo leen, no lo toman, porque dicen que no lo comprenden. Pero para eso está la iglesia, para eso está la iglesia, hermano, para que acá, a través de la palabra de Dios, podamos ir tocando algunas cosas e ir comprendiendo, e ir comprendiendo esta gloriosa verdad. Pero por lo pronto, lo más importante, hermano, es que debemos gozarnos y tenerlo, pero muy, 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 muy claro en nuestro corazón, es que la iglesia no se prepara para pasar por la gran tribulación. Quiero contarles, antes de ir adentrando cada vez más temas, porque la verdad que ya hablamos de esto en la primera parte, pero ahora vamos a la segunda parte, pero no puedo dejar de decirles, hay un sinnúmero de gente, hay un sinnúmero de pastores, hay un sinnúmero de iglesias, hay un sinnúmero de congregaciones que le están enseñando a la gente que la iglesia pasará por la gran tribulación, toman algunos textos que están totalmente fuera del contexto, pero de ellos, ellos se toman, pero eso les pasa porque tienen ganas de quedarse en este mundo, porque están pensando igual que el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, y allí en Egipto había un faraón que los trataba bien, hay muchos hoy día que se sienten bien en Egipto, y están bien, tienen todas las comodidades, que ni siquiera piensan en el arrebatamiento, y según ellos, si tiene que llegar la gran tribulación, ellos piensan también quieren pasar por ahí. Pero nosotros, el pueblo de Dios, los hijos del Señor, tenemos puesto nuestro corazón en la Canaán celestial. Allá, Israel, cuando Egipto lo trató bien, cuando el faraón lo trató bien, sus ojos no estaban puestos allá en la tierra de Canaán, una tierra que Dios le había prometido que fluía leche y miel. Ellos solamente, sus ojos estaban allí, en Egipto, porque tenían de todo. Así pasa también con muchos cristianos en este tiempo, y sobre todo con este tipo de gente, hermanos, que de alguna manera quiere encontrar algún versículo bíblico para que le apoye su pensamiento, porque quiere pasar por la gran tribulación. Pero yo no. La iglesia no. Porque el Señor prometió venir a buscarnos. Además, nosotros, en la meditación de la primera parte, ya miramos Isaías 24, también miramos el libro de Sofonía, en el capítulo 1, versículo 14 al 18, donde la palabra del Señor nos muestra a nosotros qué terribles serán aquellos días. Y ya hicimos un comentario en relación a eso, donde la palabra del Señor dice que en aquellos días aún el valiente gritará de dolor. Que el valiente, hermano, que el valiente gritará, y que serán días de angustia, que serán días de aprieto, que serán días de alboroto, de asolamiento, de oscuridad, y días de entenebrecimiento. Así lo dice el libro de Sofonía, donde dice que ni la plata del más rico, ni su oro que tengan, les podrá librar del día de la ira de Dios. Escúcheme, hermano, sobre todo a aquellos que están pensando pasar por la gran tribulación. Si aquí el Señor dice que ni la plata, que ni el oro, les podrá librar de la ira de Dios, porque la tierra, dice, será consumida por el fuego y por el celo de Dios. Entonces, si los más ricos, que tienen oro y que tienen plata, no van a poder escapar, ¿qué va a poder escapar un pobre? ¿Cómo le vamos a enseñar a una iglesia que, hermano, que allá en la gran tribulación va a poder escapar? Si tenemos que escapar, ahora. Ahora es el día. Este es el día, dice la Escritura que ha hecho el Señor. Y en este día nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es el día, este es el día, este es el día. Así que, hermano, la doctrina de la iglesia siempre ha sido la doctrina de la iglesia, la doctrina de los apóstoles que hablábamos el miércoles, el fundamento apostólico, ha sido siempre que la iglesia del Señor no pasa por la gran tribulación y que el Señor nos librará de la hora de la prueba que va a venir a todo el mundo. Y precisamente, hablando el Señor de nuestra protección, de nuestra salvación y cómo Él nos guardará a nosotros de todos esos males, es que el Señor movió a David para que escribiera el Salmo 91. Y a veces leen el Salmo 91. Algunos los tienen en sus veladores allí, hermano, y la hoja de la Biblia está bien amarillenta porque piensan con quien tener el Salmo 91 abierto están protegidos. Bueno, buen pensamiento tienen, pero sí, eso precisamente, hermano, nos habla la Escritura que viene un día en que nadie escapará. Escúchenme, escúchenme. Y también los que nos están escuchando o nos están viendo a través de nuestras transmisiones, escúchenos en esta hora. Viene un día en que nadie escapará, solamente la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia? Porque la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. y la Iglesia, el día en que recibió esa marca de propiedad, el sello del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, que no tienen el sello del Espíritu Santo, tienen que pedirlo. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, quedamos nosotros, como dice aquí la Escritura, quedamos habitando al abrigo del Altísimo. Quedamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice el salmista, en aquel día diré yo a Dios, Tú eres mi esperanza, Tú eres mi castillo, Tú eres mi Dios, Señor, y sólo en Ti confiaré. Esa es, esa es la esperanza de la Iglesia, en eso es, en lo que nosotros hemos creído, hemos creído hasta aquí. En Él confiaré. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios tiene esa confianza en este tiempo. Por eso que nos estamos preparando. Nos preparamos con cada cántico que escuchamos, nos preparamos con cada oración que hacemos, nos preparamos cada vez que nos juntamos como pueblo de Dios para que en armonía como pueblo de Dios le demos gloria honra y adoración a nuestro Señor. Ahí nos estamos preparando. Cuando usted se esfuerza en un día frío como hoy, Dios bendiga a los que llegaron hoy día hasta aquí. Y Dios bendiga a aquellos que no pudieron llegar y que están en esta hora en sus casas y que también yo sé que están disfrutando de este mensaje, hermanos, que estamos transmitiendo el día de hoy porque le estamos hablando de aquí que la Iglesia no tiene una esperanza muerta. La Iglesia tiene una esperanza viva, una esperanza viva o una esperanza viva. Sabemos lo que viene, pero también sabemos que Dios nos librará, que Dios nos librará. Es por eso que el salmista dice que Él es su esperanza, Él es su castillo y que solamente en Él confiará. ¿Cuántos aquí confían solamente en el Señor? Yo sé que hay mucha gente, hay mucha gente que en este último tiempo están aterrados, aterrados, porque saben que en cualquier momento, en cualquier momento, dicen ellos, puede haber un gran terremoto o puede haber alguna catástrofe que pueda suceder en cualquier momento y puedan desaparecer. Hay mucha gente, hermano, que está siempre preocupada de todas estas cosas y vive con una incertidumbre y con un gran temor por lo que pudiera suceder. Y más encima, cuando a través de las noticias se informa de órganos que son organizaciones oficiales donde hablan de que un gran asteroide pudiese pasar muy cerca de la Tierra, todas estas cosas también atormenta a la gente porque se cree, según toda la información que hay, que si un asteroide impacta con la Tierra se sabe que eso acabaría con toda la humanidad y eso a muchos los tiene aterrados. pero yo sé que eso va a ocurrir si cuando leo la escritura en Apocalipsis 8 de la misma manera como hasta el día de hoy hemos nosotros visto y contemplado cómo se ha cumplido la palabra de Dios sin duda que eso también se va a cumplir y de Apocalipsis 8 en adelante me muestra que toda la Tierra y el cosmos sufrirá violencia y morirá mucha gente hermano pero todas esas cosas sucederán en el periodo del gran día de la ira del Señor y todas estas cosas le aterra al mundo pero a nosotros no nos aterra a nosotros no nos aterra al mundo le aterra hermano que pueda suceder esta cosa pero la realidad es que hay un cierto un 100% de verdad que algo vendrá y lo que si vendrá al mundo es la muerte segura la muerte viene y esa muerte puede ser hoy o esa muerte puede ser mañana o puede ser tal vez dentro de un mes o puede ser dentro de un año pero la verdad es que vendrá y toda la humanidad cuando venga la muerte toda la humanidad va a tener que enfrentarse cara a cara con su creador eso debería aterrarle eso debería aterrarle porque viene el día que el cual no podrán escapar como dice la escritura que ni su oro ni su plata hermano les librará este ese día debieran estar preocupados porque viene un día en que se van a enfrentar con el creador cara a cara y en ese día el señor dice que tomará sus ovejas y la pondrá a su lado derecho y a los que a los cabritos es decir a los que no obedecieron a la palabra de dios los pondrá a su izquierda y los pondrá luego en las llamas que arden eternamente y para siempre la palabra del señor dice es pareciosa esta escritura yo siempre la cito daniel escribe y dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados esto es palabra de dios o sea si o si va a haber un despertamiento de todos los muertos pero observe dice la escritura aquí que unos despertarán para vida eterna y ahí está la iglesia ahí entran los que murieron en cristo unos despertarán para vida eterna y otros despertarán para vergüenza y confusión perpetua hermano perpetua pero los entendido pero los entendido es decir usted hermano usted hermana que se ha arrepentido usted hermana usted hermano que se ha bautizado en el nombre de jesús para el perdón de los pecados usted hermana usted hermano que ha recibido el espíritu santo de dios como sello de la redención dice la escritura aquí que estos son los entendidos que resplandecerán como el resplandor del firmamento como los que enseñan la justicia a la multitud y serán como las estrellas a perpetua eternidad si a nosotros leer esta escritura si a nosotros al leer esta escritura nos produce gozo y porque nos produce gozo porque aquí dice que nosotros despertaremos para vida eterna al resto debiera hermano esto aterrarlo esto debiera aterrarlo lo que dice la palabra de dios debería aterrarles más que tener conocimiento que va a pasar un asteroide por la tierra que va a chocar con la tierra y cuando eso ocurra va a desaparecer el planeta no deberían estar asustados por eso deberían estar más asustados que viene un día en que vamos a estar cara a cara con nuestro creador y la escritura dice hay de aquel que sea juzgado por sus pecados en aquel día delante del dios eterno pero nosotros tenemos una gran bendición hasta el día de hoy por eso tenemos que gozarnos por eso que escapamos porque dios nos ha preparado solo jesucristo solo jesucristo solo jesucristo me puede a mí limpiar y cuando digo limpiar al limpiarme él me prepara me prepara para que para que en aquel día cuando tenga que presentarme ante el creador yo me presente como un ser digno como hemos tomado la escritura velar pues en todo tiempo para que sea digno en aquel día seremos dignos y para eso hermano usted y yo tenemos a jesucristo hemos conocido a jesucristo como el único dios todopoderoso y él tiene la capacidad de limpiarme para que cuando yo me presente ante el creador sea digno cuando usted se presente sea digno bendecido sea el nombre de jesús en esta hora porque él tuvo misericordia siendo el dios todopoderoso la biblia dice que dejó el trono de gloria vino y se manifestó en carne y vino en busca de los que estaban perdidos usted y yo estábamos perdidos el señor lo hizo todo derramó su sangre para perdonar mis pecados para que yo pueda tener acceso en este día a la salvación por eso que le alabamos hoy si todavía todavía no se ha arrepentido es más si a lo mejor un día se arrepintió y se bautizó y recibió el espíritu santo pero hoy día se comporta igual que un impío aún tiene tiempo para volverse al señor aún tiene tiempo para volverse al señor antes que sea demasiado tarde antes que sea demasiado tarde y aquellos que aún no se han bautizado y que aún no han recibido el espíritu santo de dios aún tienen tiempo para que el señor los prepare para el día en que suene la trompeta pero nosotros hermano nosotros sabemos que nos hemos arrepentido llamamos a aquel que aún no ha lavado sus pecados en el bautismo en el nombre de jesús lo llamamos a que viva una vida santa porque no hay otra forma hermano no hay otra forma de presentarse delante del señor pero si la escritura está llena de ejemplo tenemos en mateo 721 de gente que va a llegar delante del señor y que va a decir señor hablé de tu nombre prediqué tu palabra profeticé pero sin embargo a todos ellos que decían haber adorado a dios la biblia dice ahí que el señor le dijo sí pero yo no los conozco no sé quiénes son por lo tanto esa escritura nos dice a nosotros que no se trata hermano de sólo hablar de dios sino que se trata de conocerle a él se trata de conocer la verdad y se trata también en hacer la palabra que el señor nos reveló no basta con hablar de jesús no basta con decir yo soy cristiano no basta con decir yo soy un creyente menos basta con decir yo pertenezco a una denominación X donde en mi iglesia son miles y miles de personas eso no tiene ninguna importancia no tiene ninguna relevancia lo que tiene importancia es si conoce la verdad lo que tiene importancia es si se arrepintió lo que tiene importancia es si jesús hizo un trabajo en su vida si lo tiene limpio para que sea una persona digna de entrar al llamado que Dios hará cuando suene su trompeta y los muertos en Cristo sean resucitados en gloria y nosotros los que vivimos seremos transformados esta es una bendita esperanza de la iglesia el apóstol escribe y dice no sabéis no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios me escuchó ahí aclara la escritura y muchos creen que perdónenme pero que ser franco en esta enseñanza hay gente que le sirve al Señor pero muy mal pero muy mal hermano sin ningún temor de Dios con un comportamiento que no representa a eso que el Señor dijo que nosotros éramos la luz del mundo con una forma de presentarse delante del Señor que no representa hermano a la iglesia que el Señor viene a buscar no la representa pero sin embargo hermano a veces toda esta gente está pero muy convencida que cuando el Señor venga se los llevará pero aquí dice la escritura no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios y cuánta injusticia se comete en la vida cuánta injusticia a veces por muy pequeño que sea hay hijos que cometen injusticia con sus padres padres con los hijos los esposos con la esposa la familia la familia en el mundo en el mundo mismo hermano dentro de las iglesias injusticia a todo a todo orden alguien porque quiere sobresalir o alguien que necesita trabajarle al Señor otro es injusto y no le da la posibilidad para que se desarrolle etcétera tantas cosas que ocurren la escritura dice que todas esas injusticias harán que muchos no puedan entrar porque el Señor dice aquí que ningún injusto entrará tenemos que velar entonces la iglesia tiene que velar por tratar de alcanzar la justicia pensar como justo hablar como justo vivir como un justo si usted me dirá es difícil si es difícil pero se puede porque si no se pudiera el Señor no pondría esta exigencia no la pondría pero si Él dice aquí que ningún injusto Él está diciendo en otras palabras que solamente los justos pueden entrar por lo tanto eso es posible y Dios lo pensó así y si Dios dijo que así era es porque yo le creo porque Él dice la verdad no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios y luego dice aquí y esto era y alguno o sea hubo un tiempo en que éramos injustos porque hacíamos las cosas que nosotros queríamos y a nuestra manera vivíamos a nuestra manera haciendo las cosas a nuestra manera actuando a nuestra manera esto era y alguno pero ya dice la escritura a ver dice pero ya habéis sido lavados hermanos que se van a bautizar ya habéis sido bautizados pero ya no 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 si esto era y alguno pues era y ahora ya habéis sido lavados ya habéis sido bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados es lo que quiere decir el apóstol pablo ya pues hermanos si un día el señor invocó el nombre de Jesús sobre ustedes y sus pecados ya le fueron perdonados por eso eso dice él esto era y algunos si éramos injustos antes de conocer esta preciosa verdad pero ahora ya hemos sido lavados y luego dice y ya habéis sido santificados y observe aquí está la clave de todo y ya habéis sido justificado justificado hermanos fuimos justificados o sea quedamos justos fuimos justificados ¿quién lo hizo? el pastor de la iglesia ¿quién lo hizo? el nombre de la iglesia ¿quién lo hizo? tal vez pagamos un dinero por ello no 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 hubo uno que pagó el precio hubo uno que pagó el precio él lo hizo dice la escritura ya habéis sido justificado por el nombre del señor jesucristo entonces cuando tomamos un alma esto es precioso a veces los que son bautizados y a mí me duele porque hay hermanos que en el bautismo simplemente fueron mojados mojados nomás pero yo no quiero tener hermanos mojados en el bautismo queremos tener hermanos como dice aquí justificado y cuando es un justificado cuando el ministro lo toma y le dice hermano elía yo te bautizo con la autoridad que el señor me ha dado como ministro tu palabra yo te bautizo en el nombre de jesús para el perdón de tus pecados y cuando lo sacas hacia arriba ya viene justificado porque se ha invocado el nombre que es por sobre todo nombre y ahí dice la escritura ya ahora elía esto era y alguna ahora ya habéis sido habéis sido santificados para que no tenga miedo si no se prepare para que sea digno para que sea digno la pregunta es entonces estamos listos preparados para el juicio el juicio que existirá después de la muerte porque habrá un juicio después de la muerte pero para los hijos de Dios para nosotros que seremos arrebatados Dios ya nos ha librado pero hay un juicio para después de la muerte porque si la escritura dice que unos se han levantado para vida y otros para vergüenza y confusión Juan 5.29 dice más fuerte que unos saldrán a vida eterna y otros para condenación condenación serán condenados aunque les duela lo que diga el obispo Miguel Alarcón pero Jesús lo dijo en Juan 5.29 que muchos de estos que no le obedecen a la palabra de Dios que no quieren acatar el plan de salvación establecido por el Señor enseñado también por los apóstoles de la iglesia primitiva y que muchos se resisten van a tener problemas porque vendrá el día en que se levantarán pero como no obedecieron se levantarán como dijo el Señor no para salvación sino para condenación entonces como yo quiero escapar de ello hoy día me arrepiento pero no estoy esperando la gran tribulación pues no yo quiero escapar ahora yo quiero ser digno ahora y como quiero ser digno ahora vengo a los pies del Señor para que Él me santifique cada día a través de su palabra hermano a través de su palabra hay una realidad que después de la muerte hermanos sí o sí muchos van a tener que enfrentarse van a tener que enfrentarse frente al creador del cielo y de la tierra lo más precioso lo más precioso hermano para nosotros que tenemos en este día la bendición de unirnos llamamos a los hermanos a que se unan que se unan hermanos con aquellos que por gracia que se unan aquellos que por gracia hermanos hemos sido limpiados nuestros pecados que se unan con aquellos que han asegurado su redacción por la sangre de Cristo que se unan con aquellos que han creído en un nombre en un nombre que es por sobre todo nombre que se unan con aquellos a lo que dice la escritura aquí que se unan con aquel ejército a los cuales Dios los librará yo no quiero estar unido yo no quiero estar unido no quiero estar unido con aquellos que van a ser condenados la iglesia no puede andar de la mano con aquellos que estarán perpetuamente en confusión como dice Daniel capítulo 12 versículo 1 sino que yo quiero estar con aquellos que serán librado que serán que cosa librado hermano y los que somos librados los que somos librados tenemos tenemos una actitud de victoria tenemos una actitud de bendición así como el señor así como yo me imagino hermano en aquel día precioso hermano en que el señor libró a lot vea usted la escritura no vea a un lot amargado aun cuando en el camino quedó su esposa pero yo sé que en su vida había un consuelo grande y cual era el consuelo que él sintió la mano de Dios cuando sus ángeles lo tomaron y lo sacaron esa mano que representaba la mano de Dios le dio fortaleza en ese minuto para entender que Dios estaba con él y porque no entender también lo que dijo Job el señor dio el señor quitó pero sea el nombre del señor glorificado amén no quisiera hermano el día de hoy pero nos vamos a tomar otro momento más para hablar de una explicación preciosa de del por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación pero yo quisiera dejarlo hasta aquí con este pensamiento hermano que Dios está con nosotros miraremos también algunos ejemplos bíblicos del por qué y los argumentos escriturales del por qué la iglesia no está mirando la gran tribulación sino que hoy día con gozo nos preparamos para salir al encuentro del creador con gozo nos preparamos para salir al encuentro del creador Dios bendiga Dios bendiga a todos los fieles de la iglesia Dios bendiga a todos los hermanos temerosos que hay en la iglesia Dios bendiga a todos los que llegan a la iglesia para darle honra al señor no para buscar sus propias honras Dios bendiga a los que llegan acá para rendirle adoración a aquel que los ha limpiado y que los está preparando para que cuando venga el día malo podamos escapar y como dice la escritura que seamos dignos yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar de repente en algún lugar en alguna posesión y de repente llaman a todos y menos a usted que rara es esa sensación que llamen a todos y que menos a nosotros y uno queda y por qué queda uno preguntando y por qué esa sensación la iglesia no la va a tener porque serán los llamados por el señor Dios nos llamará Dios nos llamará y su nombre sonará y su nombre sonará hermano porque Dios ha preparado a su iglesia todavía en el tiempo Dios las ha santificado Dios las ha guardado a través del tiempo una iglesia hermano no puedo dejar de decirlo una iglesia con muchos problemas una iglesia que ha tenido que luchar mucho una iglesia que ha tenido que pasar por momentos de angustia si señor por muchos momentos por muchas penas por muchas dificultades y muchos todavía están en la lucha muchos están en la lucha económica están en la lucha de criar a los hijos y a veces tienen hijos que son un poquito rebeldes tienen ahí su lucha otras con esposos que también no son buenos maridos y algunos maridos que también tienen mujeres siendo cristianas que tampoco son buenas mujeres pero cada uno ahí tiene su lucha pero hermano quiero decirle que si nosotros nos mantenemos nos mantenemos siendo fiel el señor un día todas estas cosas como dice Apocalipsis 21 toda lágrima toda lágrima cesará ya no habrá más lloro ya no habrá más lloro ya no habrá más llanto porque dice que las cosas primeras pasaron es decir que todo lo que todo lo que me atormenta hasta aquí hermano viene el día que quedará en el pasado estaremos allá estaremos glorificando al señor eternamente si es que somos fieles si es que somos fieles si seguimos adelante esperando a nuestro señor que el señor nos bendiga oremos al señor y démosle gracia en esta hora por esta bendita palabra no habrá